Ahí va hombre Venga, ¿qué pasa? ¿Dónde dormís? No hombre, no, que ya es la hora ¿Qué hora es? Está todo el mundo desayunando ¿Qué hora es? Pues las 8 ¿Pero a qué hora es la salida? A las 9 Joder, aún hay tiempo ¿Cómo que aún hay tiempo? Pues voy, voy, ya voy Pero tenemos tiempo aún, eh Pero venga Es el último día Último día ya Pues ya era hora tío Porque esto va a ser más duro Yo tengo un sueño que me muero, eh Venga hombre, que siempre parece que vas a rastras Parece que vas a rastras pero luego intento ir rápido Luego va rápido, eh Oh tío, estoy reventado, eh tío Venga hombre Joder macho Pues nada, último día ya tío Nos queda hoy un porteo que... Que suelo de pensarlo me quedo aquí en la cama tío Que estoy por saco Ahora voy Hoy hoy hoy... Oye! Oye! Estoy brutal Yo me voy Que empiezas Desde él Enrichها Con死 Mira Es importante no hacer recortes, no shortcuts, por degradar menos y por reducir la velocidad, porque es una zona amplia que puedes ir por donde quieras. Entonces, la cosa de la organización es reducir velocidad para que haya menos riesgo de accidente. Y para reducir cortes de cubiertas. Exacto. Es muy pedregoso. Los que habéis estado, la sorrera negra, ya sabéis que es fácil cortar una cubierta. O sea, que no os emocionéis y pasad las puertas porque si no, sancionaremos. ¿Tú cuántas has cortado? Yo... Cubiertas, dices. La hueva. Bueno, chavales, que os den a todos. Adiós, dale. Bueno, hijo de a todos. Bueno, bueno. Esto se llama «me diferendía cabrón» Quedaro de sirio. Pasa que puedoilar, pues eso sí Justamente sola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!